Me han dicho que el amarillo está maldito para los artistas Y este color sin embargo es gloria bendita para los cadistas Cada rincón, cada escalón de mi carranza Quique Pina es un hombre de fútbol que tiene tres jugadores en el Cádiz Y que por lo tanto en su forma de entender este negocio El desarrollo de los jugadores es clave Y hay tres jugadores en el Cádiz ahora mismo que son del Granada Y por lo tanto están bajo el paraguas de Quique Insisto, yo estoy seguro que si yo llamo a Quique para consultarle algo Quique me va a atender Yo personalmente tengo una relación con él magnífica Yo siempre he dicho y lo voy a repetir El presidente del Cádiz va a decir en cada momento lo que entiende que es mejor para el Cádiz Lo voy a seguir haciendo hoy Y me remito y te repito que hoy Lo que yo digo es que yo creo que si los hermanos se pelean Como no se van a pelear dos amigos que quieren al final el bien del Cádiz Y que yo no he hablado con Quique Pero yo creo que al final con buena voluntad las cosas se arreglarán Es lo que yo creo Después pasará lo que tenga que pasar Repito, si se pelean dos hermanos se pueden pelear dos amigos Y espero e insisto que yo creo que al final todo volverá a su cauce Repito, si se pelean dos hermanos se pueden pelear dos amigos Hola, muy buenas noches Estamos aquí en este submarino Los jueves como ya es habitual de la semana pasada Tenemos ese programa de tertulia Una tertulia que hoy versa justamente en un tema de actualidad No de por si tiene que ser Hay otros temas que trataremos siempre los días jueves Y justamente hemos visto esa cronología de lo que ha ido sucediendo desde el lunes Desde esas declaraciones del presidente del Cádiz Manuel Vizcaíno La respuesta del presidente de Granada y asesor Y en este caso muy allegado a las personas del Cádiz Club de Fútbol En el aspecto deportivo como es Quique Pina Con lo cual tenemos un debate bastante interesante Que intentaremos ir sacando algunas conclusiones con nuestros invitados en la noche de hoy A mi derecha, don Manuel García, expresidente del Cádiz Club de Fútbol Actual aficionado del Cádiz y abonado del Cádiz Club de Fútbol Y accionista por supuesto, don Manuel, muy buenas noches Muy buenas noches a todos los televidentes y a ustedes también Manuel, ya entraremos en matizaciones Pero un pincelazo, estas cosas nunca le vienen bien a una institución Jamás Siempre todo esto suele terminar, influir de una manera más o menos radical en la propia plantilla Y si hablamos de plantilla estamos hablando de la marcha deportiva De manera que estamos en un tema muy, muy serio Muy, muy serio También vamos a presentar a un compañero que ya es habitual en el programa del submarino amarillo José Ramón López, él es aficionado cadista Él se representa solo, no quiere representar absolutamente a nadie Pero es una persona con muchísima inquietud Muy buenas noches Buenas noches a Hugo y a todos los televidentes, como decía Manolo Bueno, yo tuve ya mi época de representar y ahí paró Y a partir de ahí ya uno se representa a sí mismo en la medida que puede Suscribir las palabras de Manolo Esta es una situación desastrosa Porque no lleva nada bueno Porque estos conflictos y estas trifulcas no traen nada bueno Inciden en la plantilla, en las inseguridades de la plantilla Porque además si tú no tienes un dueño claro, no tienes una cabeza visible clara Uno que parece que está, pero igual deja de estar Y el otro que dice que se va La plantilla dice, bueno, aquí en qué fangal estamos, ¿no? En qué cuerda floja estamos Entonces, la verdad, independientemente de todos los detalles que hay que comentar sobre este asunto La situación es mala y nefasta También está con nosotros Fernando Díaz, periodista del diario de Cádiz Fernando, muy buenas noches Buenas noches Hugo Bueno, Fernando, también ha sido, el periódico, el diario de Cádiz ha sido citado Justamente por Vizcaíno en otro día Diciendo también de alguna, no verdad que se decía en cuanto a las acciones Que ya entraremos a metrizar Pero que el conflicto en general, Fernando, creo que también como ha hablado Manolo y José Ramón Es algo que puede perjudicar a la propia entidad Suena atópico, ¿no? Pero es una realidad, que el equipo es el que está en medio de todo Y cuando me refiero al equipo siempre hablo de los jugadores y el entrenador Que es lo que al final nos mueve en esta competición Y yo lamento, ¿no? Coincido con los compañeros en que el perjuicio puede ser grande Pero cuando la situación empieza a teñirse de este color tan feo Y mucha información que no sabremos ni controlaremos Nos podemos hacer una idea de las aguas que se mueven en el interior del Cádiz Y del problema tan grave que tiene que existir para que esta situación se esté generando Y también está con nosotros José María Aguilera de La Voz de Cádiz José María, muy buenas noches Hola, buenas noches, Hugo Bueno, un poquito también, se han visto salpicados creo que todos, ¿no? Pues sí, suscribiendo las palabras de Fernando En lo de que dice que hay mucha información que no controlamos Tenemos que dejar claro a los que nos escuchan, a los que nos leen, a los que nos ven Que nosotros después de hacer muchas llamadas, mil y unas gestiones Y hablar con todas las partes que sea posible Pues accedemos en muchas ocasiones a la puntita viceversa Sabemos que hay mucha información que todavía va saliendo con cuenta gota Que se va desgranando en cada esa, en cada llamada, en cada mensaje, en cada whatsapp Que ahora es una nueva forma de comunicarse Y bueno, va saliendo Y por diferenciar un poco con ello Es cierto que es una obviedad que afecta al tema deportivo Pero quizás el mejor momento va a pelearse Si hay un buen momento va a pelearse, ¿no? Quiero decir, por suerte ya se terminó el mercado de verano Y se han hecho las incorporaciones, se ha completado una buena plantilla Para pelear por lo máximo Hubiera sido peor que esta guerra hubiera estallado en julio o al principio de agosto Y no todavía queda muchísimo camino por recorrer Que hubiera sido también peor cuando hubiera estado acercándose el playoff Veo a la plantilla bastante concienciada Veo a un entrenador al frente Que ha demostrado que sabe aislar bastante bien a sus jugadores Y ojalá no influya tanto como ha influido en otras épocas Recuerdo la última ocasión, la última gran movida con Raúl Azner en el banquillo Que fue nefasto Cuando justo antes de las acciones de la venta de acciones De que se proclamara la subasta del Cádiz El Cádiz era primero Acabó cuarto de milagro y llegó al periodo de unas condiciones lamentables Así que espero que no se repita esa situación Efectivamente todo lo que hay en lo burocrático Luego también se puede resentir efectivamente en lo deportivo Aunque también hay otra lectura que muchas veces dicen Que de esa manera dejan libre a los futbolistas Dejan sin que la prensa tiene toda su atención En lo que es el tema burocrático, en el tema institucional Y los futbolistas juegan a su manera O sea, hemos visto como entrenadores Que han conseguido objetivos importantes Han llevado todo el peso de la responsabilidad Han llevado toda la problemática Todos los casos Mourinho Por poner un ejemplo muy gráfico Y eso hace que el futbolista pueda desarrollarse tranquilamente Pero claro, esta situación empieza a decantarse este lunes Porque se habló justamente de la partida De la renuncia de Jorge Cordero Ya antes había algunos motivos para hacer algunas dudas Como fue la no presencia de Quique Pina Ni Juan Carlos Cordero en el Nuevo Los Cármenes En el partido del Cádiz frente al filial granadista Ya también en otras ocasiones no vimos a Quique Pina en el palco Con lo cual eso empezó a notarse algún rumrum por ahí ¿Qué determinaba también en esta rueda de prensa del pasado lunes De Manuel Vizcaíno en el estadio Carranza? Bueno, vamos a ver Jesús Yo creo que el Cádiz está pagando durante muchísimos años Y en los últimos, en el último mes y medio Especulaciones que no van en beneficio del propio Cádiz El Cádiz es un proyecto que va con la proa directa hacia un objetivo El año pasado no se consiguió por detalle Quique Pina es el presidente del Granada Vamos a dejarnos ya de especulaciones Sobre las intervenciones de Quique Pina en el club Porque después estamos siempre en boca del CSD Que si el club está intervenido Si no está intervenido Si estamos en la boca de uno o de otro Quique es una persona que ha colaborado Yo estoy seguro que Quique va a seguir Cogiéndome el teléfono cuando yo le consulte algo Pero el Cádiz es un proyecto autónomo Como no podía ser de otra forma Quique Pina es una persona que es un hombre de fútbol Que tiene tres jugadores en el Cádiz Y que por lo tanto en su forma de entender este negocio El desarrollo de los jugadores es clave Y hay tres jugadores en el Cádiz ahora mismo Que son del Granada Y por lo tanto están bajo el paraguas de Quique Bueno, yo me siento apoyado por el cadismo Por el Cádiz Y te insisto, yo estoy seguro que si yo llamo a Quique Para consultarle algo, ¿qué me va a atender? Yo personalmente tengo una relación con él magnífica Bueno, una cosa es lo que dice Manuel Vizcaíno Y otra es lo que se comentan otros corrillos Aquí esas relaciones, Manuel Otuque También has estado como presidente En la época de Antonio Muñoz Estuvieron los dos juntos Luego también hubo un cierto distanciamiento Por diferentes motivos Porque esto del fútbol no solamente son los aspectos deportivos Sino también están los económicos Y otra serie de cuestiones que hacen que muchas veces haya esas rupturas Esas grietas, esas heridas, podríamos llamar Hombre, es evidente que donde hay relaciones humanas Pues hay odios, aversiones, amistad y fidelidad Queda claro que en el Cádiz hay un problema Que es absurdo negarlo Quique Pina yo seré la última persona de Cádiz Que diga que tiene algo que ver con el Cádiz Porque todos sabemos La gravedad que eso encerraría Por tanto, para mí Quique Pina Tengo que decir aquí públicamente Que es un colaborador con la entidad Dicho lo cual El señor Vizcaíno Que afirma que él es, evidentemente, dueño de las acciones Debería de cortar este asunto Porque si yo tengo las acciones Tengo el poder Si tengo el poder, tengo la decisión De eliminar una situación que puede cada vez ir a peor Por tanto, aquí habría que decantarse Que si el señor Vizcaíno dice la verdad Que no tengo por qué dudarla Que sea el titular de las acciones del Cádiz Club de Fútbol Aunque he de añadir Que una cosa es tener la titularidad Y otra cosa es tener la realidad del poder Y sabemos de qué estamos hablando Pues este señor tiene que eliminar Vizcaíno tiene que eliminar esto El Cádiz necesita paz Necesita tranquilidad Necesita reposo Y una función muy importante De la que estamos todos pendientes Que es conseguir un desarrollo deportivo Que lo eleve al ascenso Por tanto, hay que acabar Si es cierto Porque negarlo sería absurdo Que la lucha Desde la posición que ocupe Quique Pina Que no quiero entrar Y la que tiene Vizcaíno Que es presidente del Cádiz Club de Fútbol Es irreversible Absurda Imposible de Hasta ahora mismo De que se puedan entender entre ellos Es una realidad En mi opinión Evidentemente Por tanto, hay que cortarla Sí, lo que pasa es que Aquí nos estamos moviendo siempre En la misma En el mismo precipicio Se puede hablar de unas cosas Pero realmente no se puede hablar de ellas La realidad es la que es Pero esconde otra Ciertamente los papeles están a la vista Y la realidad es la que es Es decir, esto tiene una serie de acciones Que están al nombre de unas señoras Y legalmente la situación es ok ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que Quique Pina Bueno, no necesariamente Tiene que tener Digamos, propiedad O influencia Digamos, en el Cádiz Desde el punto de vista patrimonial Por decirlo así De capital social Pero puede sencillamente A lo mejor representar Algún fondo de inversión O algún inversor Que sea de su confianza O que este inversor Tenga confianza en Quique Pina Y digo esto porque Las posiciones Digamos que Son muy claras Es decir, el actual presidente Del Cádiz Parece que está Como deseando Por todos los medios Un arreglo Y la otra persona Sencillamente Es que está cerrada en banda La actitud de uno y de otro A mí me hace sospechar Que el presidente del Cádiz Tiene claro que su futuro Es muy negro En continuar en esta situación Porque la otra parte Tiene De alguna forma Algún tipo de influencia económica Muy fuerte Que no quiere decir Que sea el propietario De las acciones Y por otro lado Tiene El poder que le da La cantidad de jugadores Que maneja Y esa colaboración deportiva Con el Cádiz Entonces yo Al señor Vizcaíno Lo veo que De alguna forma En el capítulo Que no hemos conocido O sea Lo que es Los antecedentes De la historia Él se ha ido metiendo En una serie de enfangados Quizás crecido Por su propia posición Y digamos Que inconsciente O habiendo medio mal Su fortaleza Y cuando se ha visto En una situación De una cuerda tensa Ha visto Que ya se le ha roto Definitivamente Y ahora Realmente no sabe Cómo arreglarlo Hernándolo Yo creo que aquí Hay una historia Bastante clara Y coincido En mucho De lo que ha dicho José Ramón Sobre todo En el papel de Vizcaíno Cuando él llega A este proyecto Creo que A priori Queda claro Cuál va a ser Su papel en el Cádiz Su peso En esta historia Y todo ese guión Lo ha cambiado Él Lo ha ido cambiando Con el tiempo Y a mí me hace gracia Cuando siempre escucho En el tema de Quique Pina Que se molesta Porque los medios De comunicación De alguna manera Siempre lo vinculan Al Cádiz Yo quisiera recordar Desde aquí La de veces Que públicamente Ha dicho el propio Vizcaíno Que es incapaz De dar un paso En el Cádiz Sin consultar con Quique Pina Eso lo ha dicho él No lo hemos dicho nosotros Entonces Si él es el que abre Ese libro Tan peligrosísimo De cara al Consejo Superior de Deportes Está claro Que en esta historia Su papel No está siendo acertado Insisto Que hay muchos aspectos Que desconocemos Pero bueno Quique Pina Se ha desvelado ya Muchas de las cosas Que le han ido molestando De Manolo Vizcaíno En la gestión Cosas en las que quizá No le falten razón Entonces El papel de presidente Yo sé que esto va a sonar feo Pero evidentemente A lo mejor La situación de Manolo Vizcaíno Era un poco Un hombre de paja Un hombre marioneta Hablando claramente Esta es la situación que había Y él ese papel Bueno pues con el paso del tiempo No lo ha encajado bien No lo quiere encajar bien Ha querido mostrar Una fortaleza Que no posee Que no estoy diciendo con esto Ni que sea ni mejor ni peor Pero no posee De hecho Si él fuera El dueño del Cádiz Esta situación No hubiera pasado el martes Es que no hubiera pasado El martes pasado Rápidamente corta ¿Por qué no puede cortar? Porque él no No tiene todo el poder Y bueno Como he dicho al principio El Cádiz en medio de todo esto Que es lo más triste Es a eso a lo que yo me refería Perdona A lo que yo me refería De que es exactamente Que si yo tengo el poder Yo elimino esta situación De inmediato Por tanto Aquí hay otra Aquí hay otros sustratos Hay que otra cosa Que hay que entenderla Que hay que suponerla Pero que evidentemente Manolo Vizcaíno No tiene en su mano El timón De la nave del Cádiz Creo que hay que hablar claro Yo intento no cortarme Porque si son ellos mismos Los que continuamente Hablan acerca del tema Tanto Pina como Vizcaíno Yo recuerdo Cuando se habló De que Pina había comprado Al Cádiz Que fue el primero Que fue el primero Que empezó a dar Rula de prensa Bueno, en rueda de prensa No, entrevistas A distintos medios De comunicación nacionales O sea, que no creo Que el CSD Nos esté mirando ahora Con lupa Ni esté viendo El submarino amarillo Hoy por la noche A ver qué es lo que decimos Así que vamos a ser claros Esto es un proyecto Bicefálico Sería dos cabezas No sé si sería Tricefálico Con tres cabezas ¿No? Tres patas Tiene la mesa Una es la deportiva Que está claro Que es que Pina No hay más Y además creo que hasta ahí Lo permite el Consejo Superior de Deportes Que es una colaboración deportiva Una es gestor Hablaba Fernando De hombre de paja Yo me gustaría llamarle gestor Aunque creo que al final Es como una forma Bien de llamarlo O mal de llamarlo Pero es una persona Que se pone ahí Para gestionar Para dirigir la empresa Un director de una empresa O un testaferro Sí, es como tú Lo quieras llamar Un director o un testaferro Depende como El valor de las palabras Que el poder Es bastante significativo Sí, podríamos decir Un director general Asalariado para la entidad Exactamente Un director general Un asesor ¿Por qué? Porque hay una tercera persona Una tercera pata De la que Algunos pueden saber Por dónde van los tiros Aunque es verdad que Como todavía no se ha podido confirmar Es muy aventurado decir lo que es Pero más o menos sabemos Por dónde van los tiros Por dónde nos manejamos Que es Esa persona que ha puesto el dinero Que es esa persona Que está reforzando Y que ha puesto A Manolo Vizcaíno en el cargo Porque no nos olvidemos Que cuando llega Locos por el balón Manolo Vizcaíno no está En esa empresa Es Quique Pina Juan José Pina Y Elena Pina Y un apoderado De un torero sevillano De Talavante Que estaba relacionado Con el Sevilla Que era de Legado O sea Manolo Vizcaíno no salía En los primeros papeles Entra en la segunda tanda Cuando el CSD Obliga a Pina A retirarse Entonces alguien Pone a Manolo Vizcaíno Al frente del club Lo que vengo a decir Es que De esas tres patas Todas son importantes Quique Pina Es fundamental Es clave Porque Esto es una empresa deportiva Entonces El fútbol es lo más importante Lo más importante Son los jugadores Si tú a esta empresa Le dejas sin jugadores Va a sufrir muchísimo el Cádiz Ahora Es cierto Que Pina No tiene el poder Para echar a Vizcaíno Porque si lo hubiera tenido Como decir Desde el mismo martes Hubiera quitado a Vizcaíno Hubiera puesto A Luis Sánchez Grimalde Por decir uno A Enrique Ugué O a cualquiera Pero tampoco Pina Es el que tiene todo el poder Entonces En esta lucha de fuerza De las tres personas Esa es la frase No tiene todo el poder No tiene todo el poder Esa es Yo creo que ninguno Tiene todo el poder Esa es Esta es la frase José María Esta imagen Es que la sacamos en su día Pero no conocíamos La figura de Manuel Vizcaíno Esto es el partido Creo que fue con el Cartagena Me parece De la temporada 2013-2014 Un miércoles por la noche Un miércoles por la noche Y desembarcaban Todavía estaba Alessandro Gauchi En un palco de arriba En estos palcos VIP Que podemos decir Y Juan Carlos Cordero Quique Pina Manuel Vizcaíno Loren creo que Es un buitrago O buitrago Una persona del círculo De confianza de Quique Pina Efectivamente O sea que justamente Ahí estábamos viendo Esa actual cúpula Del Cádiz Club de Fútbol Que uno es En lo burocrático En lo económico Y otro Es en lo meramente deportivo Porque indiscutiblemente Quique Pina viene De ser representante De futbolistas En sus inicios Luego se hizo ya Como presidente Del Ciudad de Murcia Después vendió El Ciudad de Murcia El Granada 74 De Carlos Marzán Y todo es la historia Y hasta que Quique Pina Se hace presidente Del Granada Con lo cual En este caso Tienes Como decías antes Esas tres patas ¿No? Pero son tres patas Bastante importantes Y en cierta manera Creo que se han ido Respetando Hasta que Yo no creo que sea De ahora Y aunque se haya hecho La plantilla Y todo lo demás Yo creo que todavía Hay algo De que subyace De no haberse conseguido El objetivo Del ascenso Yo creo que no Yo creo que viene de antes Incluso de No, perdón De antes no Porque realmente No sería antes El objetivo del ascenso Falla Yo creo que esto Yo hablo después Del partido de Viva Yo no lo relaciono directamente Con no conseguir El objetivo del ascenso Porque yo creo que eso era Y sobre todo Viendo la respuesta De la afición Casi al día siguiente Renovando abonos Y tal Yo creo que eso Lo superaban ellos Bastante bien Es verdad que se puede Empezar con una merma Es decir En todo Un fondo de inversión El primer año Pone dinero Muy alegremente Porque se puede conseguir El ascenso Si el primer año No se consigue el ascenso El segundo año Los que están poniendo dinero Dicen Espérate Me voy a esperar un poquito Que es que Esto no está claro Pero yo es que creo Que en el centro De la historia Puede haber Una disputa Una controversia Un enfrentamiento Muy fuerte En cuanto a lo que son A lo que es el destino De los jugadores De la cantera ¿A dónde van a parar Esos jugadores? ¿Por qué determinados Jugadores se han ido Al Sevilla Y a un precio Como dice Quique Pina Ridículo Porque creo que aquí Hay dos patas De representación Incluso de jugadores Y de negocios de jugadores Por un lado Está la parte De Quique Pina Y por otro lado Está la otra parte Vamos a llamarla De Sevilla Entonces el hecho De que yo esté poniendo Yo me pongo en el papel De Quique Pina Haciendo una suposición Evidentemente Personal Si yo estoy poniendo jugadores Si yo estoy aquí invirtiendo No yo Pero la gente que yo me busco Está invirtiendo un dinero Y si esos jugadores Porque lo vamos a ver Es evidente Que los fondos de inversión El objetivo De los fondos de inversión Que entran en el fútbol Es que yo Pongo jugadores A equipos Que no tienen posibilidades De acceder a esos jugadores Pero en el futuro Me beneficio No de los beneficios Que vaya a dar la empresa Porque una empresa de fútbol La verdad es que lo tiene Crudo para beneficios Me beneficio De que determinados jugadores Que salgan de la cantera De ese club Yo los pueda representar Pueda Traspasarlos Pueda obtener con ellos Un beneficio económico Si yo Quique Pina Estoy poniendo aquí Una serie de jugadores Que yo estoy buscando por ahí Que le dan calidad al club Y después resulta Que la contrapartida Que podría obtener El fondo de inversión Que yo tengo detrás Es esos jugadores de cantera Que van saliendo Y se me los va llevando A la otra parte Por otro círculo Por otra vía Yo ahí la verdad Es que ya me empezamos Que ya de verdad Y eso creo que puede ser Un punto fuerte De la controversia Es una serie de factores Que han ido incidiendo En que Vizcaíno termine Siendo juzgado De una manera Muy negativa Por Pina ¿Verdad? Y evidentemente Eso ha llevado A lo que puede ser La relación Entre como tú has señalado Un director general Y un supuesto empresario Puesto que no vamos a considerar Yo no quiero considerar Pina como empresario Pero estoy juzgando La situación Por tanto En estos momentos Una de las dos O Vizcaíno dimite Y se va O hay que dejar A Vizcaíno Que actúe Si Vizcaíno Tiene La capacidad económica Necesaria Para hacer andar El Cádiz Que es otra cuestión Muy importante De manera Que por el bien Del Cádiz Ya que nos llenamos Todo la boca Tanto de Cádiz No de Cádiz El Cádiz en este momento No puede sostener Que una persona Que de alguna manera Se ve claramente Que está influyendo En el devenir Deportivo y económico Del Cádiz Como es Y que la persona Que representa Orgánicamente Al Cádiz Que es Vizcaíno Estén enfrentados Eso es inadmisible De forma y manera Que tenemos que plantearle Que esos dos señores Tienen o que sentarse O hablarse Si quieren por videoconferencia Y llegar a un acuerdo Donde uno sobre Y el otro Se quede O viceversa No puede seguir Esta situación Por el bien del Cádiz Ha dicho antes Aguilera Muy bien Apuntado Que afortunadamente Todo esto Está empezando ahora Yo no quiero pensar Que estemos a mediados De temporada ¿Verdad? ¿Arientos? Requerimos la afición Que esto se solucione Claro Pero eso se solucionaría Hablando y poniendo El símil de un fuego Con bomberos No con pirómanos Evidentemente O sea Que justamente Podríamos decir eso Pero también Estas declaraciones De Manuel Vizcaíno Llegaron a la prensa Gaditana Y en ese caso Salieron muchos En este caso Rótulos Y también la prensa Granadina Que se hizo cargo De O se dio Por aludido También Con estas cosas Del presidente Aquí vemos El diario de Cádiz Pina rompe Con Vizcaíno No quiere ni verle O sea Ya Son contestaciones A la De lo que Quique Pina Hablaba Porque Quique Pina Habló el día lunes Creo que Con casi todos los medios ¿No? Fernando José Marí Sí, vamos Yo tuve La ocasión De hablar con él Y me sorprendió Porque Manolo Vizcaíno Y aquí se lo tiene que decir Claramente Mintió el lunes Y no está bien No está bien mentir La verdad Por mucho que digan De que hay que mentir Por el bien del Cádiz A mí cuando una persona Me miente una vez La culpa suya La segunda Será mía Si me lo creo Y ya Pasaba con Arturo Valdasano En su momento Cuando nada más Llegar a Cádiz Soltó muchísimas mentiras Diciendo que él no estaba detrás Y al final Cuando llegó Nadie se lo creía El problema de mentir Aunque sea por el bien del Cádiz Yo dudo mucho de eso Le va a restar Muchísima credibilidad Porque Quique Pina Quien pudo hablar Con el murciano Pudo comprobar Que estaba Pero no muy molesto No muy enfadado Sino enfadadizo Estaba reventando Es que el lunes habló Yo sé que con Canal Sur Con Javier Lacabe Habló con La COPE también Con Raúl Con Rubén López Con Inésio Lavarga Contigo No sé si con Diario de Cádiz Con Jesús o contigo O sea que habló Con casi todos los medios De comunicación O todos los que llamaron Por lo menos El enfado suyo era enorme Pero es que hablamos De que Manuel Vizcay Nos mintió el lunes Desgraciadamente Yo creo que Antes decía José Ramón Hacía referencia Al tema de la cantera Tiene mucha razón Después explicaré algo más Pero yo creo que Uno de los problemas grandes En esta historia Es que Manolo Vizcay Además de que habla Más de la cuenta Creo que el error De querer proteger Al club y a la plantilla Prohibiendo hablar A todo el mundo Y él habla más de la cuenta Eso le conlleva Cometer errores Porque para hablar Más de la cuenta Y tener muchas intervenciones Que hay que estar Hay que saber Medir muy bien Las situaciones Si no caes en el error No es la primera vez Manolo Vizcay Con el tema Con el tema de los canteranos Que hemos comentado antes Aquí todo el mundo Tiene intereses Aquí todo el mundo Quiere Si el Cádiz puede dar dinero Que yo al día de hoy Lo dudo muchísimo Todo el mundo Quiere arañar algo Soy indiscutible Pero no deja de ser cierto Al menos por la información Que yo manejo Que no siempre puede uno Demostrar Es una auténtica canallada Lo que se ha hecho Con la venta de muchos canteranos Si la afición tuviera acceso A alguna información Creo que se tiene Manolo Vizcay No se tendría que ir Más por esa situación Que por el empuje de Quique Pina Es una auténtica canallada Lo que se ha hecho con la cantera Entonces cuando tú vendes El Cádiz es un club pobre Tú vendes jugadores Porque necesitas ese dinero Esto es indiscutible Y hay intereses Perfecto Pero mal vender jugadores Lo que pasa Fernando Es que Hablamos de que Vizcay No habla más de la cuenta Y miento y todo eso Lo cierto es que Yo no lo conocía De su época en el Sevilla Pero a mí me han dicho Que en su época en el Sevilla Era igual que ahora Y llega aquí Son ellos mismos Los que ponen a Manolo Vizcay No ponen a un conciliador A un negociador A una persona De cara afable Tranquila Bonachona Que sepa torear Y lidiar Ponen una persona Con muchísimo carácter Que ya en Sevilla Salió trasquilado Era un hombre Que no dejaba a nadie indiferente O sea Departaba filia O fobia Por igual Y en cambio Confían en ello Ahora Criticarle la forma Eso no lo veo bien Yo de Guique Pina Dice él Que le ha sorprendido Que fuera mal La verdad es que Eso me falla Y después Coincido contigo Perdona José Maris Que quien lo pone Es el que comete el error Eso es indiscutible También todos sabemos Que no venía como actor principal Esta historia cambia Él no venía como actor principal Pero alguien le da el papel Evidentemente Aquí ocurre lo del Consejo Superior de Deportes Tiene que darse la vuelta a todo Y él asume el papel principal Que después hemos visto Que es un error Lógicamente hay alguien Que se equivoca Es evidente Yo quería preguntar una cosa Manolo Porque justamente Ante la colación De lo que estaba comentando Fernando En cuanto a lo que se dice Las mentiras que se dicen en el fútbol Tú como presidente Que has estado dentro Tú tenías una visión Antes como socio compromisario Luego tuviste la responsabilidad De estar dentro de un club Y en cierta manera Yo también estuve dentro del club En la Secretaría Técnica Durante muchos años Y muchas veces hay cosas Que no se pueden decir O no se deben decir Claro ¿Hasta qué punto tal eso? Porque un día a mí me hicieron Un encerrón en una radio Un chico de Jerez Cordero Que estaba en la COPE Cuando habíamos renegociado Con Kiko Narváez En el mesón La Cueva Y me preguntaron Cuando terminamos la reunión Dijimos De aquí no se habla nada Vamos a la radio Y ahí me engancha Y me dice Bueno ¿Tú estuviste reunido con Kiko? Le digo no Entonces ponen con Joaquín El dueño del mesón La Cueva Oye Joaquín Estuvieron ahí Hugo Baca Yrigoyen Kiko Miguel Narváez Si estuvieron aquí eso Y si me has mentido Digo yo no te he mentido Yo no he faltado a mi palabra Mi palabra era Que no se decía nada Entonces Vamos a ver ¿Hasta dónde llega la mentira Y hasta dónde se dicen cosas Que se pueden decir? Está claro que La posición cuando tú llevas El control de una empresa Al fin y al cabo El Cádiz es una empresa deportiva Pero una empresa Hay intereses de esa empresa Que te obligan a no ser Digamos Entre comillas Transparente Tienes que silenciar Lo que yo siempre he defendido Es que Tú A lo más que puede hacer Es no contar la verdad Lo que no debe de hacerse Es mentir Que son dos cosas diferentes Entonces Tú puedes salirte Por la tangente Puede darle una larga cambiada Al periodista Si te pregunta Puede marear a la perdir Lo que tú no debes de decir Es la mentira Porque eso después Posteriormente Te va a desacreditar Cuando tú cuentes la verdad Es decir Ese es el tema Del lobo ¿Verdad? Es el mismo Hay que evitarlo Porque tú no le estás hablando Al periodista Tú le estás hablando A la afición Periodista no es más Que un mero instrumento Por tanto Tú tienes que entender Que detrás De esa persona Hay una serie De aficionados Ansiosos Por conocer la noticia Por conocer la verdad Tú entiendes Desde tu puesto directivo Que bueno Pues no es prudente Para los intereses De la sociedad Decirlo Pero entonces Lo que puedes hacer Es lo que te he dicho No contarla No decir la verdad Vamos a ver también ahora Porque esto no termina El martes El miércoles Se presenta La camiseta En la tercera equipación Del Cádiz En el ayuntamiento Y una vez que finaliza El acto Manuel Vizcaíno Accede A atender A los medios de comunicación Donde también Volvía a hacer Algunas declaraciones Bueno yo Me voy a remitir A una frase Que voy a repetir Supongo En las Distintas preguntas Que me hagáis Cuando se tiene Un objetivo común Que es el bien del Cádiz Yo estoy convencido De que al final Todo Llegará A buen puerto Y que El proyecto Seguirá Yo te diría Más sólido Incluso que antes El lunes Creo la rueda de prensa De presentación de Enrique Nos decía que no había Ningún punto de fricción Que no pasaba nada Y es evidente Que algo pasa No sé si en ese momento No lo quería decir No eras consciente Del problema Me imagino que sí ¿Qué pasó ahí? Yo siempre he dicho Y lo voy a repetir El presidente del Cádiz Va a decir en cada momento Lo que entiende Que es mejor para el Cádiz Lo voy a seguir haciendo hoy Y Me remito Y te repito Que hoy Lo que yo digo Es que yo creo Que si los hermanos Se pelean Cómo no se van a pelear Dos amigos Que quieren al final El bien del Cádiz Y que Yo no he hablado Con Quique Pero yo creo Que al final Con buena voluntad Las cosas se arreglarán Es lo que yo creo Después pasará Lo que tenga que pasar ¿Cuál es el problema? ¿Por qué esta pelea? Esta discusión? Bueno Al final Son las circunstancias Los hombres de fútbol Tenemos esas cosas Que hay veces Que las cosas Se llevan a ciertos extremos Yo creo que No hay que buscar culpables Insisto El bien del Cádiz El equipo va bien El equipo está sólido El proyecto está sólido Y hay que quedarse con eso Repito Si se pelean dos hermanos Se pueden pelear dos amigos Y espero E insisto Que yo creo que al final Todo volverá a su cauce Bueno, no, todavía no sabemos Cuál es el problema ¿Qué ha pasado? Hay una pelea Una discusión ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esa pelea? ¿Por qué esa discusión? Hay momentos En los que No se está de acuerdo En ciertos Matices o comportamientos Te insisto Que lo importante Es lo que vaya a pasar A partir de ahora Y que lo que yo creo Que va a pasar Es que todo volverá A su camino O así lo deseo yo Dentro del proyecto Que yo lidero Tengo muy claro Cuál es mi rol Y cuál es el rol Que quiero asumir Y en ese sentido Yo entiendo Que estoy cumpliendo Con las expectativas Que yo mismo tenía Que las palabras No hay que Yo no me ceñiría Al detalle O al matiz De lo que se supone Que ha dicho Quique Sino Al detalle De lo que A partir de hoy Pensamos O podamos pensar Del proyecto ¿Tienes pensado hablar Con Quique Pina? Dice que no has hablado Con él Pero vas a hablar con él En estos días Yo creo que no tenemos Que hablar Lo que tenemos que hacer Es que las cosas Vuelvan a su cauce Lo importante Es el Cádiz Jugamos un partido Importantísimo El domingo Tenemos una eliminatoria De copia En cierne El fútbol Paga los errores Y el equipo va bien Y en eso Es lo que tendríamos Que de verdad Que pensar todo Hay algunos Hay algunos Que viven Del derribismo Y de la falsedad Y del enfrentamiento No es el caso mío Y yo lo que quiero Es lo mejor Para el Cádiz siempre No la mía Compina En el fútbol Hay muchos intereses Creados Porque se mueve Mucho poder Mucho dinero Y es lógico Que incluso Los que tengamos Gente alrededor Tanto él como yo Que hay veces Que no suma Pero bueno Eso es parte De este circo No cabe duda De que Quique Pina Es clave Para el desarrollo Deportivo del Cádiz Vamos a Vamos a Quedarnos Con que el poder Económico Del club Lo tiene el propio club Bueno ¿Qué subyace hay? Hombre Todo es confuso Una cosa Si me gustaría Recordarle yo A Manolo Vizcaíno Cuando dice Que dos hermanos Se pelean Te recordaré un poquito Cómo terminaron Al final Caín y Abel ¿No? Yo tengo una Manolo Disculpa Que el Martín Fierro Algo que decía Los hermanos Se han unido Esa es la ley primera Tengan unión verdadera En cualquier tiempo que sea Porque si entre ellos Se pelean Los devoran Los de afuera Es evidente Creo que eso Y si no Ellos mismos se destruyen O sea Por eso te digo Que esto es Un tema Enormemente serio Que debería de quedarse Ya entre ellos dos Solucionarlo ¿Verdad? El que tenga El poder efectivo Que lo aplique Yo soy de la opinión Y me voy a mojar Que en el Cádiz Puede haber Puede producirse Un importante tsunami A nivel institucional Pero son suposiciones mías Porque yo estas cosas Siempre las veo Que la única forma Que tiene Es sajarlo Cuando hay un problema Con este Hay que cortar Radical Por parte de quien pueda Es decir Yo no sé Si quien puede Porque desconozco Ese punto de Fiscaíno O si quien puede Espina Lo ignoro Si que quien debe De hacerlo Debe de cortar Ya sajando Y cortando El asunto De una manera Radical Y si con ello Hay que mover Un puesto Dos Tres Cinco O todo el consejo De administración Hay que moverlo Vamos a escuchar También una frase De Manuel Vizcaíno Porque se le preguntó Sobre su continuidad O sobre la presidencia Yo temo Por no poder Soportar La responsabilidad Que tengo Con tantísimo gusto De ser presidente Del Cádiz Pero en ningún caso Temo por mi Puesto de presidente Porque no puedo temer Insisto Que el presidente Siempre está aquí Al servicio De lo que es El Cádiz Y los cadistas Pero hay alguna No sé si llamarlo Argusia Alguna forma De hacer que Manuel Vizcaíno Deje el club A través del accionariado No creo que eso vaya a pasar Pero hay forma entonces ¿No? Yo he visto A un presidente de Sevilla Con un máximo accionista A salir Yo de verdad No creo que eso vaya a pasar ¿Y tenéis dispuesto A dar un paso al lado? Siempre por el bien del Cádiz Lo que haga falta Lo que haga falta Por lo que sea Lo que sea El bien del Cádiz Y yo Si Os digo Que yo creo Que hoy De verdad El proyecto Es más sólido que ayer Eso es lo que yo creo Pero bueno Tiempo al tiempo Que es una frase Que yo creo que en este caso Viene que ni al pelo Una frase Que viene repitiendo Hace tiempo también Carlos Medina Por cierto Carlos Medina Estaba invitado A este programa Porque entendíamos Que podía ser Aclarar algo Se disculpó Porque tenía un viaje A Madrid Es más Esto se cursó La invitación El martes Por la mañana A primera hora Y me mandó Incluso la foto Con el pasaje De tren Para el día De hoy Que está Ya en Madrid Con lo cual Queda disculpado José Mari José Ramón Tenía algo que Si no A mí que me llamaba La atención Que digamos En esta En esta evolución De ir cediendo terreno Desde la postura inicial Un poco Digamos La bravucona A como ha ido evolucionando A última hora Él llega a reconocer Que dice algo así Como bueno Si es necesario Si me tengo que echar A un lado Me echo a un lado Pero claro Yo creía que había sido De su cosecha propia Pero veo que hay un periodista No sé cuál es No lo distingo Que le pregunta Si se echaría a un lado Con lo cual No sé Porque claro Me llamó la atención Porque digo No, si es que Pino no quiere Que se eche a un lado O sea Pino sencillamente Quiere que se vaya Sí, pero La palabra Dar un paso al costado Dejar que siga Yo no lo tengo muy claro Yo no lo tengo muy claro Puede ser también Que el subconsciente Te dice Oye, yo aquí Me quedaría como fuera No Yo no lo tengo muy claro Yo lo que veo Es que una vez Estalla la guerra el lunes Que es cuando Él dice las palabras Mosquean sobremanera A Quique Pina Y bueno Se produce esa reacción Él mueve hilos Y empieza a hablar Con todos los que puede ¿Sabes? Con todas esas personas Que hay detrás Y él Por lo que Por lo que vemos En sus palabras Él se siente fuerte O por lo menos Él cree que está Apoyado Por esas personas Que son los que Tienen el poder En el Cádiz El poder accionarial Que no es el que tiene Pina Pina tiene el poder deportivo Pero hay gente Que tiene el poder accionarial Y él se siente reforzado La cuestión es Después de todo lo que ha dicho Y con la redundancia Que ha firmado cosas Que después Se las ha llevado La marea Si esa fortaleza De la que él presume Es cierta O también Se puede caer Como un castillo De naipes Perdona que Que intervenga En este asunto En concreto Porque es que Yo a Vizcaíno Lo veo como Un hombre Con mucho orgullo Un hombre Es decir No dispuesto A dar a su brazo A torcer A la primera de cambio Ni mucho menos Después de todo Lo que se han dicho Y todo lo que Incluso de las exigencias De Quique Pina Es decir Es que este señor Se tiene que marchar Es decir Si esta persona Verdaderamente Se llama a Vizcaíno Tuviera ese poder Y esa seguridad Realmente es que Como decíamos Antes por aquí Esto lo hubiera Zanado al martes Y es que no tiene el poder Es que Vizcaíno No tiene el poder Eso es lo que te quiero decir Yo no lo veo fuerte Como un poder a Vizcaíno Lo veo que Él se ve en la cuerda floja Y creo que Si esto va a ser Algo que va a tardar Es sencillamente Porque algo que Quizás se montó Con mucha dificultad No se desmonta Tampoco tan fácilmente Y aquí vamos a Vamos a llamar No le vamos a llamar Las cosas por su nombre Porque si no Igual después de fuera Hay alguien que me riñe Pero Había cosas Que hay cosas Que el fútbol español Que no pueden ser como son Entonces para que Esto sea legal Y pueda ser como es Pues hay que hacerla De determinada forma Y eso no se habrá hecho fácil Claro hay una cosa Que hay que tener presente Que parece ser Digo parece ser Porque yo personalmente No lo he comprobado Pero parece ser que sí Que el señor Vizcaíno Es el titular Del paquete Del 49,5% De las acciones Del Cádico de fútbol Por tanto No es pequeña cosa Creo que es locos Por el balón Es locos por el balón Sí representado Por él O sea Por Manolo Vizcaíno Pero el kit de la cuestión Ahí Manolo Es que él Locos por el balón Tiene el 49,5% De las acciones del Cádiz Y él es el administrador O propietario Pero hay Que no se habla O sea Se ha más o menos Esbozado en prensa Pero es complicado Llegar hasta el punto Hay una opción de compra Del 27,5% Exactamente El 50% del total Exactamente Es decir Como si hubieran dos personas Pero hemos escuchado Manolo Lo escuchamos ahora Manolo Vizcaíno Justamente hablando De este tema Puede echar Quique Pina A Manolo Vizcaíno Del Cádiz Es cierto que existe Una opción de compra Por ese tanto por ciento De las acciones Que posee Manolo Vizcaíno El día de hoy Sí quiero decir Me entristece Que la información Que viene hoy En Diario de Cádiz Sobre que hay una opción De compra Compra sobre el 24 y pico por ciento De las acciones del Cádiz Es rotundamente falso Eso es mentira Por lo tanto Son especulaciones De las que Así me refería el lunes Que van en contra Del bien del Cádiz Las acciones del Cádiz No tienen ninguna opción De compra Pertenecen a Locos por el Balón Y Locos por el Balón Es una sociedad Que se crea Para salvaguardar La mayoría del Cádiz Y así va a seguir siendo ¿Las acciones de Locos por el Balón Tienen un tanto por ciento En el que Las acciones de Las acciones de Locos por el Balón Están al servicio del Cádiz Y se estructurarán Siempre por lo que Entendamos Que equilibra Patrimonialmente al Cádiz ¿Cómo puede echar Quique Pina A los discainos del Cádiz? Yo creo que Quique Pina De verdad Al final Lo que quiere Es el bien para el Cádiz Y las circunstancias puntuales De discrepancias de opiniones No harán que la sangre Llega al río ¿Por alusión? Bueno Yo creo que Su intervención final Hay algo ahí Que no me cuadra Lo comentábamos Con José Mario No me cuadra mucho Lo que dice Pero realmente Él habla de especulaciones Ya hablaba el lunes Especulaciones De que poco menos Que el enfado de Quique Pina Era mentira Ya hemos visto en qué ha quedado Esa información Como os podéis imaginar No sale ni cae del cielo Ni sale de debajo de la mesa Esa información está más que Contrastada y confirmada Vamos con la dirección Del diario de Cádiz Que es la que al final Da el ok para que se publique Y en ese sentido Estamos completamente tranquilos Esto es cuestión de tiempo En ese sentido Si tiene que pasar Quedará claro el asunto Pero para nada Es ninguna invención Y creo que hasta ahora Por lo menos Yo hablo de ese diario de Cádiz El medio en el que trabajo Lo que hemos ido sacando En esta semana Del tema del Cádiz Creo que ha quedado Bastante claro Los hechos Como se han ido sucediendo E insisto El lunes también Era todo especulación Si él llamaba a Quique Pina Le cogía el teléfono Y Quique Pina un poco más Y ya vemos Como reaccionó el martes Manolo También por el tema Que tú en ese tema Lo tienes perfectamente Evidente Lo que ha dicho Fernando Es cierto Lo que el diario de Cádiz afirma Es rotundamente cierto Sin ninguna duda Hay un 24,75 Que tiene una opción de compra Que se divide por el 49,50 Es exactamente el 50% De las acciones Da la sensación De que la acción De los goles del balón Pertenece a dos partes Y una de esas partes Se ha reservado El derecho de opción de compra Por tanto No sería nada de extrañar Que en cualquier momento En cualquier momento Pudiera aparecer un tercero Es decir Porque creo que es evidente Que esa realidad Está ahí Y puede aparecer Por eso yo te digo Que yo pienso Que en el Cádiz Club de Fútbol Si esto no se remedia Que pienso que no se va a remediar Se van a producir Movimientos muy importantes Yo lo único que espero Y pido Es que se haga Con el talento Y la serenidad suficiente Para que no se altere La plantilla Que es lo que a todos nosotros Al final nos importa La marcha deportiva Del Cádiz Club de Fútbol Manolo El tercero El famoso señor X Pues sí Mr. X Mr. X Que a ver si sale Que me imagino Que alguna vez saldrá el nombre Y que todos tenemos en mente Pero bueno Todavía es verdad Que no se puede afirmar Con rotundidad Porque no lo tenemos claro Y además El tema del dinero Muchas veces Puede ser de uno Pero puede estar a nombre de otro Entonces hay mucho riesgo De meter la pata Ahí es donde sería Ya testaferro Ahí de lo que hablar Yo lo que Lo que sí es cierto Que el que está ejerciendo De bomberos aquí Es Manolo Vizcaíno Y es el que está loco Por llegar a un acuerdo Que pase el tiempo El objetivo O la hoja de ruta Ahora mismo De Manolo Vizcaíno Es que pase el tiempo Además ayer lo decía Continuamente Que pase el tiempo Que las aguas vuelvan A su cauce Sí, sobre todo Así es referente También a los resultados deportivos Exactamente Que todo bueno Que al final Este enfado monumental de Pina Pues sea un poco Como la gaseosa Y al final Pues que se vayan Tranquilizando las aguas Me imagino que él habla Bueno me imagino No estoy seguro Que ha hablado con muchas personas Que se dirigirán Al presidente de Granada E intentarán Hacerle ver Que va a cambiar Esa forma de gestión Que va a mejorar la forma Que va a tenerle más en cuenta Y un poco Llegar a sentente cordial Y que no llegue La sangre al río Que también es otra expresión Que él mismo ha utilizado Claro Aquí estaba la figura Que antes nombrábamos De Carlos Medina Que era justamente Que en su día Fue la persona Que se presentó En la notaría Para hacerse Bueno Con el Ese paquete De acciones Que no habían podido Asumir De Gauchi Que eran las acciones De Antonio Muñoz En eso tú lo tienes Mucho más raro Correctísimo El incumplimiento Dio lugar A la subasta pública Y en la subasta pública Pues puede decirse Que la aparición En ese momento De lo que por el balón Pues fue Lo que hoy mantiene Al cádico de fútbol En pie Sí que debe haber sido eso Ya he sabido Por todos nosotros Que la carta De liquidación Del Cádiz Estaba sobre la mesa De la señora jueza Y eso es un hecho Cierto y contrastado Es decir El Cádiz Se iba al garete Como se han ido Otros club Esta aparición De loco por el balón Salva al Cádiz De inmediato Y bueno Y nos mete en la tesitura Ya luego pasó Todo el lío Del Consejo Superior De Deporte Todo lo que ya Nosotros sabemos De memoria Desgraciadamente Se ha superado La situación Y estamos donde estamos No estamos evidentemente De la mejor manera posible Pero al menos Seguimos vivos Como decía el otro Claro Estamos vivos En el aspecto De que bueno El paquete mayoritario De acciones Pertenece al loco Por el balón Son los que están Gestionando un club No nos olvidemos Un club que tiene Más de 13 millones De euros De deuda Que hay que empezar A pagar dentro Ya de un año Un año y pico Y luego No solamente pagar Esa deuda Sino también Tener que aportar Porque ya la primera temporada Se terminó Con un déficit importante Que han tenido que asumir Los Aquí los accionistas Los máximos accionistas No los minoritarios Y esta última temporada También Ha habido otro bocote Importante Que posiblemente Esos dos Bueno Vamos por temporada En la temporada De los hospitales Donde se quedó eliminado No se cumplió el objetivo La temporada Que se eliminó Con el Atlético de Lubao Y en la primera eliminatoria Con el Oviedo Tampoco se quedó Con lo cual Tenemos un poco Que encaminarnos A este grupo O a estos grupos Porque aquí no hay capacidad En Cádiz Para llevar a cabo Por lo menos Quedó demostrado Manor No sé si hay en Cádiz Personas que pudieran En un momento dado Hacerse cargo De todo esto En absoluto En absoluto Yo puedo decirlo Por experiencia propia Siendo yo Presidente del Cádiz En una junta general De accionistas De acuerdo Evidentemente Con mi otro socio Que era Antonio Muñoz Yo dije que Íbamos a poner a la venta Las acciones del Cádiz A los gaditanos Antes que a nadie A la mitad de su precio De su precio Accionarial Que eran 5.000 pesetas La poníamos a 2.500 Y que todo el dinero Íntegro que se recogiera No sería para los titulares De las acciones Que era Antonio Muñoz Y yo Sino que se lo donábamos Al Cádiz Yo puedo decir Que vendimos Vamos un número Absolutamente ridículo De manera que ya Ante ese hecho Sabemos que Quien tiene que venir de afuera Es más A mi no me importaría Que venga un presidente De afuera Una sociedad Anónima No tiene por qué Tener esa identificación En sus miembros Tiene que tener Gestores Capaces De darle La capacidad De triunfo Y la dinámica Que necesita una empresa Si ese señor Es de Eibar O es de la China A mi francamente No me importa Efectivamente Nosotros Lamentablemente Ha sido una hora De programa Se nos queda Desalentemente corto Desearle también Dar las gracias A José Mari Muchísimas gracias José Ramón Lo mismo te digo Fernando Ha sido un placer Manolo Me gusta tenerte aquí Y repetiremos En otra ocasión Porque son temas Muy importantes Para que lo sepa La afición Nosotros nos vamos Hasta mañana Con la previa Del partido Entre el Cádiz Y el Marbella Que se disputa El domingo A las 6 de la tarde Que tengan Una muy buena noche Para los artistas Y este color Sin embargo Que gloria Bendita Para los Cabistas Que se disputa La aficionada La aficionada